hola hola qué tal cómo están muchas gracias por acompañarnos nuevamente este es un nuevo formato de programa el formato potes y por eso hoy día estoy junto a toño acá para comentarles también de un caso que si bien fue relevante en su momento aún sigue siendo relevante se habla mucho es el caso pero acá traemos algo distinto con novedades con cosas que salieron un mes después de sucedido el caso y también escrito en la prensa de la época así que bienvenidos al podcast eufónica toño hola iván bienvenido a todos a todas programas la nueva forma como es iván en la transmisión que va a ser desde acá desde el hogar un ambiente grato para nosotros y también para presentarles a ustedes y vamos en varios programas de estos como mini cápsulas así es son pequeños programas donde veremos algunos detalles de algunos sucesos que han ocurrido durante la historia en chile entonces les vamos entonces les vamos a ir nombrando algunos casos en el futuro obviamente los vamos a ir anunciando en las redes sociales y para que estén atentos porque vamos a tener mucho contenido y ustedes pueden hacer comentarios y también vamos a seguir con las transmisiones en paralelo así es bien ahí se cruzó se cruzó only para que vean que estamos en un programa hogareño la idea de hacerlo distinto así que acá nos acompaña un gran investigador también que no cuenta mucho no cuenta mucho pero pero ahí nos transmite de repente con su manera de comportarse ciertas cosas pero él tiene cierta similitud con los iguos así que de hecho fue un extra o no sí fue un extra a Toño lo contactaron para que sea un extra only y como decía la idea es dar este toque más hogareño y poder compartir acá con Toño y poder conversar estos temas no dejando de lado tener interacción con ustedes obviamente y que nos puedan comentar el video si les gustó que les parece y dar su aporte también nos queda algo pendiente bueno nombrar las redes sociales bueno siguen siendo las mismas y la palabra que tienen que buscar es ufónica está prácticamente todas las redes sociales estábamos en obviamente en youtube que estamos teniendo ahora donde se van a subir los podcast ufónica y está la segunda red social que sería facebook exacto ahí tenemos ya cerca de tres mil amigos ya y tiene un detallito no me tiene que ponerle chili así es porque nos dejó el perfil nos dejó crear la palabra chile porque solamente se pueden incluir nombres de personas reales y bueno a esta red social está instagram también con el nombre ufónica ufónica 2000 y ufónica 2 que están dos redes en paralelo por si se nos pierde de hecho se nos perdió una por eso que se creó la otra recuperé así que están las dos en paralelo y tiktok tiktok que está ganando de a poquito está ganando va en la delantera ya ya llevamos 603 hoy día ya llevamos 603 seguidores ya los mil ya comenzamos a transmitir también por tiktok puede ser en paralelo o un día por tiktok exclusivamente según se nos ocurra cierto vamos a bueno eso dejándole en las redes sociales yo creo que estaremos listos para empezar nos trasladamos en el tiempo no es cierto vamos a qué fecha nos trasladamos bueno esto fue el año 1977 ya en el sector del norte cerca de putre así es para relatar uno de los casos más impactantes más famosos del área ufológica en chile y en el mundo en chile y en el mundo exacto en el mundo de hecho chile en la parte ufológica fue conocido por ese caso porque es un caso no sé si único pero es un caso que tuvo la relevancia ocurrió en ese como le repetía en el año 1977 igual dentro de el gobierno militar y también en una fecha complicada una por el mismo gobierno en sí y lo otro porque teníamos ciertas malas relaciones con los países vecinos no es cierto entonces en parte se le dio gran notoriedad al mismo tiempo que entre comillas podría haberse escondido eso pero salió a la luz pública es decir que no tendría que haber salido a la luz pública porque eso iba a mostrar parte de la estrategia militar de la estrategia militar exacto entonces por ese lado también se le da un poquito de credibilidad con esa fecha principal en 1977 el 26 bueno ocurrió el 25 estaban en un grupo de militares en 1977 el 24 estaban haciendo guardia guardia y en la madrugada ya del 25 comenzó todo el suceso que les vamos a ir leyendo al mismo tiempo porque justamente estos documentos son prescritos desde un mes en la revista vea y la tiene en sus manos no la voy a mostrar todavía no la voy a mostrar porque es una primicia ya nosotros dimos un adelanto en un capítulo de bufónica donde mostramos el tracto esa vez lo mostramos ¿no? sí parece que mostramos imágenes de la portada pero no así el estado en que está la revista imagínense de aquellos años y esto como dice Toño fue documentado un mes después de el famoso caso del cabo exactamente hubo tendríamos como la dimicia creo que en el Mercurio tú me decías Toño que en el Mercurio primero hubo una una entrevista o un documental es que Mercurio era como la primera entrevista pero tú dices antes de esto, antes de la revista no, fueron los días, todo está dentro del mes todo está dentro del mes que ocurrió pero la revista vea fue como la parte distinta no la prensa normal que el diario La Estrella por ejemplo de ella pero ya empezaron a asomarse otros diarios o revistas más conocidas y esos son los que le dieron más énfasis más credibilidad entre comillas puede ser porque La Estrella la conocen guardando digamos el equilibrio un poquito guardando el equilibrio obviamente no es lo mismo Chile entero que un pueblo entonces cuando llega la prensa desde Santiago obviamente se amplió la noticia y ya se hizo nada claro es más legal como se puede decir entonces hoy día le traemos un caso sucedido en el norte de Chile muy relevante para la época para la época muy relevante en el mundo ufológico no solo conocido nacionalmente sino internacionalmente también el famoso caso del Cabo Valdés y si bien ustedes han escuchado mucho de este caso ¿no es cierto? es un caso que se habla de años más se viene el segundo libro o sea perdón el libro el libro ¿no es cierto? del Cabo Valdés y la que lo sacó bueno obviamente que nos vamos a enterar de muchas cosas y que a lo mejor no salieron en su momento en la noticia ni en la prensa de la época pero acá como les digo va a haber una noticia diferente porque le vamos a dar ese toque diferente lo que traemos hoy en día si bien es un caso reconocido a nivel nacional también internacional un caso muy relevante ocurrido en el norte de Chile pero ahora le vamos a dar un toque distinto proporcionando evidencia evidencia de la época evidencia de la revista vea principalmente que hizo una entrevista a los conscriptos o realizó una entrevista a los conscriptos y también al mismo Cabo contando situaciones que a lo mejor mucha gente no sabe lo importante es que esto salió un mes después de ocurrir el suceso exactamente exactamente oye pero antes que la muestres no es decirles solamente que aparte no es el único medio de comunicación que andaba se movilizó todo el sistema desde Santiago enviaron prensa especializada al canal 13 está obviamente la estrella que es el diario local y obviamente cuando empiezan a llegar los medios ya más reconocidos se ve que hay más más necesidad de decir las verdades cuando llegan los medios los medios más importantes cierto se le da obviamente la importancia que requiere el caso y uno de esos uno de esos también fue el Mercurio Mercurio fue el oficial se podría decir porque en esa época la lectura era como era como el rey de reyes digamos de los diarios entre comillas se le dio la importancia pero como dice Iván el rescate de esta revista es quizá algún algún dato por ahí que no esté en los otros medios porque está fresquita un mes justo un mes salió el reporte que después del caso así que ahí así es nos vamos a presentar aquí está la maravilla no me puse los guantes lamentablemente así que te digo las disculpas Antonio pero bueno ahí obviamente se ven los vestigios de está un poquito dañado del tiempo que ha pasado desde aquella época y si se fijan ahí está la fecha del 26 de mayo del 26 de mayo al 1 de junio de 1977 Santiago de Chile con una foto del mismo cabo o sea prácticamente como dices tú un mes justo después de sucedido el evento justo un mes así que está espectacular toda la información y ahí también Iván nos va a dar algún nos va a leer directamente la revista porque esa es la gracia claro nosotros pensamos en lo editado y en lo puesto en un video pero mejor decidimos leer para que un poco puedan ver puedan ver lo que se comentaba en esa época la entrevista que se le hizo y como se documentó este caso no lo voy a leer o no lo voy a decir con mis palabras sino lo voy a leer textual dice textual pero sin lugar a dudas el hecho más sensacional fue el ocurrido en Pud porque después lo vamos a ver más adelante en esta revista no se menciona solamente el caso de Pud sino casos en el sur de Chile así que por eso hace mención en primera instancia al caso más sensacional ocurrido en esa fecha el caso ocurrió en Putre en una localidad ubicada a 150 kilómetros al noroeste de Arica el 25 de abril pasado estamos hablando de pasado de la publicación de la revista una patrulla del ejército chileno a cargo del cabo segundo Armando Valdés y los soldados conflictos Germán Requelme Iván Robles Raúl Salinas Julio Rojas Pedro Rosales Juan Reyes y Humberto Rojas enfrentó lo que se cree fueron dos ovnis el hecho tuvo ribetes espectaculares se supo que el cabo estuvo desaparecido por 15 minutos sin recordar lo que ocurrió en ese lapso retornó donde sus compañeros presentaba una crecida de barba y su reloj se había alterado muy extrañamente el hecho ocurrió a las 3 y media de la madrugada del pasado 25 de abril cuando los soldados soldados perdón efectuaban un patrullaje de rutina por la pampa de Yusbo a 15 kilómetros de Puto los hombres del regimiento Rancagua habían acampado en una pirca para abrigarse pues la temperatura descendía imagínense descendía a los 15 grados bajo cero fue el conflicto Rosales quien hacía guardia el que avistó primero el fenómeno a unos 500 metros aproximadamente de ellos era algo como dos estrellas que descendían a la altura haciéndose más luminosas cada vez el cabo avanzó unos metros hacia el fenómeno y desapareció luego de 15 minutos reapareció caminando hacia ellos al juntarse con sus compañeros solo alcanzó a exclamar muchachos y se desmayó se le veía una barba muy espesa como si no hubiese como si no se hubiese afeitado en varios días y su reloj había avanzado 15 minutos pero marcaba el 30 de abril posteriormente diversas informaciones periodísticas dieron a conocer una extensa grabación en cinta magnetofónica del primer relato de los integrantes de la patrulla que realizó en Arica el profesor Pedro Maraneda eso es un extracto textual de la revista Bea de esa época ¿qué te parece Toño? no, está bien es el similar digamos de lo que uno ha escuchado durante tanto tiempo para un poquito más longevos digamos que escuchamos este tema hace mucho mucho tiempo yo bueno tenía 5 años tenía yo ahí pero obviamente cuando uno empieza ya de adulto ya a indagar y desde ahí que escucho digamos ese mismo relato no me voy a recordar algunas cosas pero pero lo más importante me saltó a la memoria por ejemplo lo de la barba que es el punto principal yo creo acá la barba y el reloj exacto los dos puntos más relevantes relevantes y y de ahí puede ser la respuesta o una completamente distinta desde ahí parte también la discusión de los científicos de la prensa de los de los ufólicos de la época qué fue lo que ocurrió realmente si a lo mejor después de haber estado en un estado también de psiquiátrico no sabían cómo y de hecho le hicieron varios exámenes siendo que el mismo ejército le hizo un examen durante un mes lo tuvieron y nunca negaron digamos el del suceso de parte de la de parte de la milicia digamos como en otra oportunidad que se no y de hecho muchos militares cuando le ocurre alguna cosa prefieren no decir nada porque le puede conllevar una baja o a la burla digamos de 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 la gente comuno y de los compañeros pero el tema es genial o sea por la forma que lo se relató que ocurrió y tantos testigos porque sus siete acompañantes fue con siete que estaban y estaban haciendo servicios militares ¿cierto? era todo jovencito él tenía 22 años en ese momento Armando Valdés era cabo segundo en ese tiempo y él está a cargo de la patrulla como decía ahí el relato hay algún detalle que no están ahí que como le explicaba recién que uno conoce el tema ya de antes justamente lo que le hablamos de las fechas que eran complicadas para el tema de fronterizo ya sea con Bolivia Perú en esa zona obviamente cualquier movimiento que ocurriera podría ser parte de 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 los vecinos países vecinos que puede estar ocurriendo algo y en el primer momento como sale ahí que ellos vieran un par de luces bueno lo primero que ellos fueron ver una luz que venía desde el cielo como cayendo según el relato es como como que empezar a ver un meteorito no viene pero pero lento claro pero al acercarse se empiezan a ver las luces y después como que aparece esa luz y en un momento el Cabo Valdez dice vamos 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 porque creía que era un meteorito y que obviamente iba a caer detrás del cerro entonces lo que quería en parte era ir a buscarlo ir a buscarlo y salir de la duda pero no se produjo explosión nada en ese momento uno de los congentos dice allá allá al otro lado al otro lado del cerro de una 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 lugar larga y ahí dije no es no es un algo del espacio algo algo natural no y y esta luz se le acerca se le comienza acercar acercar hablemos de metros de metros y ya el miedo comenzó ahí a a florecer en todos estaban abrazados estaban de los brazos estaban algunos rezando porque la cosa era es que digamos cuando imagínense en un lugar tan desierto como eso con 15 grados bajo cero a llegar y andar haciendo una broma o andar montañista no entonces tampoco había ruido de helicóptero de ruido de algún artefacto podría algún tanque alguna qué sé yo cualquier cosa de de lo que ellos estaban cuidando obviamente ellos estaban cuidando una pesegrera con más de mil caballos que tenían ahí en realidad el tema de ellos no era tan como como de vigilancia ante ante los enemigos que podrían ver de hecho creo que no tenían ni arma estaban protegiendo solamente los encargados de la pesegrera de darles comida porque esos caballos son ocupaban digamos los mismos militares que las construcciones y en ese momento fuerte digamos volviendo al tema de la luz como Armando Valdés tenía estaba a cargo del grupo y al mismo tiempo él tenía en sí una valentía él lo enfrentó y pues se acercó se separó del grupo y le empezó a pedir unas palabras en el nombre de Dios que se identifiquen identifíquense por favor se acercó cada vez más y de repente ante la vista de los uniformados se les perdió el caballito ¿dónde está? ¿dónde está? la luz nunca se dijo si la luz bajó no tiene que haber seguido la luz bueno ese detalle no lo ha encontrado en ese momento se desapareció él estuvieron buscándolo y ya tomaron como la decisión de ir a buscar donde estaba la luz y en eso que van ven que cae un puerto cae al suelo y lo ven que está en estado de shock y llega en estado de shock bueno alrededor de 15 minutos que desapareció hasta que lo encontraron se desmayó finalmente y cuando volvió cuando vuelve y cae al piso aparte digamos del estado de shock y se demoró bastante tiempo en recobrar el estado normal se dieron cuenta que tenía una barba crecida según dicen 5 a 7 días según el relato del cabo al desdice que tenía una barba crecida suave eso tiene que son más de 5 a 6 días para mí hay un pequeño incongruencia que tendría que haber sido por lo menos unos 10 15 días la barba no estoy diciendo que haya desaparecido el 15 día estoy diciendo que era por lo menos por la barba y a pesar que en el sitio donde ocurrió todo esto el frío que hace el censo con mayor razón no crece la barba imagínate 15 grados grados vaso cero y vuelve con la barba y con el tema del reloj un reloj que se desapareció ahora lo perdió en una de las tantas investigaciones que se le hicieron no sabe dónde tenía indicaba el reloj cinco días porque tenía calendario eran de los nuevos electrónicos casi pasando o sea más analógicos más analógicos pasando casi al digital eran en esa época de los 70-80 eran los primeros mecánicos que eran indicaban en un cuadrito y indicaba cinco días posterior 30 de abril por lo tanto lo conversamos hace un rato que a un militar que estaba encargado de un grupo no creo que tenga el reloj descompuesto no tiene que preocuparse de que esté el día la fecha y todo resultó obviamente de llevar un bueno y lo más importante es que aquí en lo que también se pregunta mucha gente cuando a alguien le pasa esto de las pucciones si traen algún mensaje ojalá que el mensaje no sea el mismo de siempre y también Ricardo Alder lo trajo y Iván lo va a leer textualmente si bueno muchos de ustedes conocerán lo que cuál fue el mensaje no es cierto pero acá voy a leerles textual de la misma revista donde se mencionan estos mensajes y frases entregadas por el cabo Valdés la luz nos estuvo jodiendo toda la noche nadie sabía de qué se trataba don Clicto Rosales de guardia dice yo vi primero una luz que venía bajando luego otra eran dos una bajó por este lado del cerro y la otra hacia el otro lado Cabo Valdés nosotros cuando vimos esto nos agrupamos y nos colocamos en posición de combate hombro con hombro y ordené que nadie se moviera si nos pasa algo que nos pase a todos dijo soldado yo estuve de guardia viéndola y no se fue solo cuando llegó el sol desapareció de la vista varios soldados era realmente como una bola media ovalada que aumentaba y disminuía como que avanzaba como que no pregaba Cabo Valdés al cerro al cerro lo iluminaba y pudimos apreciar sus contornos y los sembrados a pesar de que la noche estaba muy oscura porque no había luna incluso nos costaba mucho poder caminar en la oscuridad luego de que el Cabo desapareció y apareció la grabación continúa los soldados claro la voz de mi Cabo se reía empezó a reírse y decía ustedes nunca sabrán quiénes somos ni de dónde vinimos y volveremos de nuevo los soldados el Cabo estuvo perdido unos 15 minutos nos acercamos al final de la pirca lo llamamos primero salimos cuatro a buscarlos y luego salimos los otros tres los soldados estuvo como 10 minutos en que reaccionaba conocía a algunos y de repente se desmayaba despertaba y no se desconocía después se quedó dormido tranquilo eso es prácticamente escuchado de una revista de la época muy relevante por varios años en Chile que la revista que cosa podemos obtener después de esto porque bueno a posteriori hay información que decía también de la investigación que se hicieron psicológica médica porque lo que todos concuerdan ya sean doctores prensa los mismos bases militares digamos que algo ocurrió eso sí están todos de acuerdo con eso que algo fuera de lo común ocurrió no llamándolo extraterrestre ni nada pero sí algo que no es normal ocurrió y tuvo también reflejos en el en el digamos en la ya sea en la apariencia misma del cabo y en la parte psicológica está todo comprobado de que ocurrió algo ahora antes de dar conclusiones o pedirles comentarios que nos comenten en el video que nosotros empezamos a circular en la red ahí nos pueden dejar sus comentarios y también vamos obviamente a salir en vivo y lo vamos a conversar a ver que quiera salir ahí sus impresiones como le explicaba todo este tema que hay tantas pruebas que hay de los mismos conflictos que era él que era siete por lo menos hay dos que que dieron sus declaraciones tiempos después a la prensa que también a programas de televisión y ellos mantienen el mismo relato hasta ahora pero en el año 2002 Cabo Valdés cambió su su versión su versión no sé si fluido o también un poco como varios temas que ocurren digamos tensión depresión cuando uno se siente presionado y ya quiere dejar todo de lado y uno al final desmente todo como para que lo dejen tranquilo puede ser también por ese lado pero él desmintió todo y sí dijo que ocurrió esto de la estrella pero nunca él fue abducido cosa que en una de las regresiones que le hicieron él detalló dos o tres seres dos o tres seres y creo que lo tenían tipo camilla bueno como digo yo lo desmintió dio un par de charlas pero no no sé si creen la primera o la segunda parte se fijan ahí dejó la duda porque yo con el desmentido yo voy a decir ah entonces todo lo que dijo fue mentira y por qué no hacen mentira en la segunda es el tema y también por qué hoy en día es tan relevante este tema en este caso porque queda una incertidumbre y también por qué no decirlo a lo mejor alguna estrategia comercial no sé puede ser pero ya sabemos que hoy en día salió el nuevo libro Armando Valdés y ya va a estar difundiéndose pronto comercialmente así que esperemos que sale ahí pues contará la verdad no lo sabemos contará cuál cuál versión no lo sabemos está el otro libro de Patricio Abudleme así es que habla el relato obviamente de la primera versión bueno espero que les haya gustado y con esto estamos finalizando este podcast lo cierto que espero que nos sigan que nos acompañen y también compartan y déjenle like síganos a Enufónica por YouTube sí dejen su like ahí por favor compartan para que todo esto crezca antes de despedirnos les vamos a invitar no sabemos nunca decimos la fecha pero sí para los siguientes programas obviamente vamos a seguir transmitiendo cuando tengamos problemas ya sean personales de cualquier índole de nosotros que no podamos transmitir vamos a hacer estos videos para no dejarlos votados así es siempre mantenerlo informado pero vamos a recordar por lo en vivo y podemos conversar este tema también si tienen información también nos pueden ir agregando ahí a nuestras redes sociales nos dicen y por último hacemos un envío con gente en información o lo invitamos acá que vengan para acá para contarnos alguna historia interesante así que eso no queda más que despedirnos y muchas gracias por su atención síguenos en las redes sociales porque siempre estamos colocando alguna cosita algún video ya sea de la agrupación que estamos haciendo y obviamente nosotros siempre estamos subiendo información del momento también que se encarga de la parte de los sucesos que ocurran poquito todo lo que sea fresco ya pero no hablemos de ufología ni misterio incluyendo todo pues eso que nos afectan generalmente qué sé yo el otro día hablaban de un meteorito también cosas así de algún lanzamiento de alguna de alguna nave con visión a Marte ¿no? nodriza alguna nave no siempre estamos ahí compartiendo datos así que atentos a nosotros y nos vemos ahí con con el final así que yo me despido por mi parte igual me despido por verte un saludo a todos gracias por acompañarnos síganos en las redes sociales y ten su like saludos un saludo a todos a todos a todos a todos a todos ¡Gracias!